Esto es África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. El 19 de enero es el día fijado por la Constitución para que el presidente electo gambiano, Adama Barro, ocupe la presidencia del pequeño país. Desde que ya ya llamé en el cargo desde hace 22 años, rechazar a los resultados electorales el pasado diciembre la inestabilidad política y social se ha complicado. Ayer mismo declaraba el estado de emergencia debido a la injerencia internacional en propias palabras de Yamé. Las fuerzas regionales no descartan el uso de la fuerza para tratar de revertir la situación en la que cientos de gambianos han estado huyendo por la frontera de Senegal en los últimos días por temor a disturbios civiles. Mientras Barro permanece en el vecino Senegal alimentando la especulación de que pueda jurar el cargo en la embajada de Gambia en Dakar. En Nigeria, el ejército ha bombardeado un campamento de desplazados en Ran, cerca de las fronteras entre Chad y Camerún. Al menos 120 personas han resultado heridas y 52 han fallecido. Según ha reconocido el propio presidente Muhammadu Buhari en su cuenta de Twitter, el avión de combate en busca de miembros de Boko Haram lanzó proyectiles accidentalmente. En Sudán han celebrado la decisión del presidente saliente Obama sobre el levantamiento de las sanciones comerciales y financieras que duraban 20 años. Según la Casa Blanca, es el resultado de los esfuerzos del país africano por mejorar la seguridad en la región. Sin embargo, permanece en la prohibición de la venta de armas y las restricciones sobre las sanciones relacionadas con Darfur. Y en Kenia, como antesala de los que se prevén unos meses previos e intensos de cara a las elecciones presidenciales del 8 de agosto, se ha abierto el plazo para la inscripción de los votantes. La Comisión Electoral confía en que el censo total alcance los 22 millones de personas, pero las dudas recaen en el sistema de voto electrónico que parece ser el mecanismo adoptado por el gobierno de Ujuru Keniata. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.